Quieres remedio pa' tu dolor, nadie a tu lo hace mejor que yo No, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma'o, que yo voy en camino amor, calma'o, que yo quiero pa' tu hijo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo con el epic secreto en tu hermana, tratando a la bobina llamada Me manda foto a foto, digo mostrando todo todito, cuando llegue despartamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama. Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama.